Nosotros ya hace años que estamos capacitando, porque para hacer el examen es obligatorio lo que es la capacitación, ya sea de vehículos, motovehículos, ciclomotores o vehículos de auto, caminato utilitario, pero asimismo también es obligatorio que también el centro capacita a vehículos para profesionales, tanto de cargos como transporte de personas. Es importante que antes de venir a rendir tanto el teórico como el práctico, deben tener la capacitación, ellos vienen previamente antes, las distintas localidades todos lo hacen aquí. También esto, tenemos que saber que la iniciativa de la provincia y el acompañamiento del centro por la municipalidad, y siempre el intendente haciendo seco, es la exigencia que la ley lo hace con el uso obligatorio del casco. Todo ciudadano que aspira a tener licencia debe saber que tiene el casco, debe ser firmemente puesto y abrochado, eso no es llevarlo ni en el codo ni en la visera, eso lo explicamos siempre. Lo que San Carlos tiene una misma estadística que la tasa a nivel nacional, pero gracias a la iniciativa del municipio en este momento, de que el control urbano exige el uso obligatorio del casco, hemos bajado la tasa de lo que es traumatismo del cráneo. Ha habido mucho menos secuelas, menos fallecidos, inclusive cuando nosotros o los bomberos van a los accidentes, se ven con traumatismo de miembros inferiores o superiores, no del cráneo. Tenemos que tomar conciencia, mucha conciencia, y el circuito a nosotros nos divierte cuando vienen las escuelas. Las escuelas, los más chiquitos son los que absorben todo, nos cuentan las conductas de papá, mamá o tío, abuelas. A cuidarse porque cuentan todo, y después vienen los papás, los tíos, y decís, ¿qué le contaste? ¿Cómo debe conducir? Tenemos que saber que hay que siempre diferenciar la diferencia, tenemos que tener el concepto bien claro de qué es manejar y qué es conducir. Manejar, todos podemos manejar, pero conducir debemos respetar las normas de tránsito al 100%. Nosotros, lo que el circuito en estos años ha hecho, transmitir todo esto, esta ley, esta reglamentación, y la pone manifiesto la capacitación, como le preguntarán a todos los ciudadanos de San Carlos o alrededor, sí, tenemos que escuchar la charla porque es obligatoria, y se plasma cuando hacen el examen online, la misma agencia vial examina por examen online y vemos los resultados que son satisfactorios. ¿Se están abrando actas o multas en caso de no usar el casco? Sí, sí, es una infracción, es una contravención a la norma de la cual tiene que cumplir todo el ciudadano. Ustedes saben que la norma es tener el uso del casco obligatorio. Todo ciudadano sabe, aquí en cualquier punto del país. Nosotros, la provincia de Santa Fe, tiene las 365 localidades con los 90 centros de otorgamiento con la misma exigencia. Un poco sumado a la pregunta anterior acerca de las señales de tránsito y del examen que tienen que rendir las personas acá. Nota que hay un mayor conocimiento de este tipo de señales y de reglamentaciones. ¿La gente se preocupa por instruirse o por ahí todavía cuesta y los exámenes cuesta aprobarlos porque todavía hay un desconocimiento en lo que es a nivel ciudad y regional de distintas señales de tránsito y obligaciones y reglas a complementar? Sí, el centro lo que hace es complementar la enseñanza. La primera educación lo tiene con un familiar, con el padre, la madre, el tío, quien fuera, quien le enseñe en la escuela. Y nosotros aquí terminamos de enseñarles la parte de señales y principalmente es el factor que nos incide en los accidentes, el factor velocidad. Decimos que una persona a 100 kilómetros por hora hace 27 metros con 78 centímetros por segundo. A 40 kilómetros hace 11 metros con 10 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier reacción de nosotros que estamos aquí parados es de un segundo. Imagínense que todo eso lo van aprendiendo acá, inclusive el frenado, la distancia, la reacción. Bueno, acá, como digo yo, se van con algo ya complementado para hacer esto y lo vemos plasmado en el retroceso, en la conducción. Ya ahí conducen, antes manejaban.